¿Qué es la inversión de la provincia de Loja? Todos esos elementos hacen que la improvisación y sobre todo el manuseo político del presupuesto vaya quedando de lado, por un lado. Torres Paz destacó el rol de la gobernación de Loja en cuanto a la seguridad ciudadana y gobernabilidad. Son temas bastante similares, ¿no es cierto? Creo que la gobernabilidad tiene que ver con la efectividad de la política pública, la gobernanza, es cómo hacemos la política pública para diferenciar un poco y que la ciudadanía nos entienda. En cuanto a lo primero, somos un gobierno muy responsable, somos un gobierno que planifica, pero también somos un gobierno que hace la gestión por resultados. En ese contexto se han fortalecido las instituciones a través de varias herramientas para precisamente hacer la política pública más transparente. El máximo representante del Ejecutivo en territorio dio un mensaje a los lojanos y lojanas por la celebración de los 193 años de independencia. Todos los lojanos y lojanas es el momento de la unidad, es el momento del trabajo, ponernos metas, plantearnos metas, llegar a ese bicentenario como una sociedad más incluyente, más solidaria. Hay mucho por hacer para llegar a eso, hay todavía familias, ciudadanos que están excluidos en sus derechos básicos, agua, salud, educación de calidad. Tenemos que plantearnos llegar a este segundo momento de independencia, porque en realidad el independizarnos de España no es suficiente, tenemos que llegar a la verdadera libertad, libertad que se consigue cuando el ser humano tiene todas sus capacidades, tiene todos sus derechos garantizados cuando las oportunidades son de todas y todas. El asambleísta Richard Farfán aprovechó la oportunidad para enviar un saludo exclusivo a todos los lojanos en conmemoración al centésimo, donagésimo tercer aniversario de independencia de la provincia sureña. Expreso mi saludo emocionado a la ciudad por esta, su más importante conmemoración y con una matiz especial para mí como asambleísta, pues me embarga de sentimiento y de agradecimiento profundo. A la comienza que me dio la ciudadanía lojana en las urnas para velar por sus intereses, un deber que lo asumo con suprema responsabilidad y con el más grande honor. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.